Estamos de regreso. La situación de la contaminación en Salamanca se ha agudizado este invierno por diversas causas. Unas son las inversiones térmicas, pero otras son también los factores originales de la contaminación, las industrias que se encuentran ahí, que no cumplen protocolos modernos, protocolos actuales en sus emisiones, y principalmente la paraestatal federal Pemex. Hoy se propició una reunión en la que estuvieron presentes funcionarios de esa empresa y también empresarios locales, autoridades municipales. El senador Miguel Ángel Chico ha sido uno de quienes han estado tratando de que esta situación se vea a la luz de la verdadera magnitud que tiene. Y mediante estas mesas de diálogo tratar de buscar soluciones, está en la línea telefónica el senador Miguel Ángel Chico Herrera. ¿Cómo estás Miguel? Buenas tardes. Arnoldo, muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes. ¿Cómo les va en Salamanca? ¿Sí pasan cosas? ¿Se puede revertir un poco la difícil situación que se vive en materia de contaminación, sobre todo del aire, Miguel? Y bueno, del agua y del suelo. Mira, el tema de la contaminación es un tema de verdad preocupante porque no es un tema menor. La verdad es que Salamanca está padeciendo contaminación en su aire, como tú lo dices exactamente, pero también en su agua, en su suelo, en su subsuelo. Y hay que reconocer que tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad, pero también las empresas privadas son generadoras de contaminación. En la región que tuvimos el día de hoy, vimos más bien el asunto de la inversión que va a tener Pemex en la reconfiguración. Informarte que ya arrancó la reconfiguración este 4 de enero con inversión de 544 millones de dólares invertidos por la empresa asiática Samsung. Samsung se asocia con Pemex y están invirtiendo 544 millones para trabajar en la primera etapa, tener un mejor diésel y también sacar azufre para el tema del campo mexicano. Entonces ya arrancó la reconfiguración. ¿Se tiene una ruta crítica, senador? O sea, ¿se sabe si esta reconversión va a ir arrojando resultados paulatinos en algunas de las varias plantas que tiene Pemex para ir controlando las emisiones? Exactamente, mira, Arnoldo, el resto de esta inversión que van a ser 3.8 mil millones de dólares viene contemplado también repetir exactamente el tema de la contaminación. Incluso la nueva ley energética, la ley energética, la reforma energética, donde nosotros estuvimos, el grupo parlamentario del PRI y otros grupos estuvieron de acuerdo, el verde ecologista, el mismo acción nacional, el PRD en algunos puntos, de que necesitamos energías limpias y necesitamos revertir la gran contaminación que existe en el país para hacer un país más sustentable y que tengamos con estas inversiones que no solo se trata de rama económica y de creación de empleos, sino lo que buscamos también es que tengamos un mejor medio ambiente. Hay ahora un nuevo control para las empresas energéticas, que es la ASEA, esta nueva agencia surgida después, me imagino que de las reformas al sector energético, Miguel, pero que se había hecho muy poco presente en el caso de Salamanca. ¿Tienes tú ahí información? Me hacían esa misma pregunta en Salamanca. Deseo informarte que, de manera personal, en la Ciudad de México me reuní con el titular de la Profepa, Guillermo Aro. Guillermo Aro me hizo algunos comentarios sobre la contaminación que está padeciendo Salamanca y me hizo el favor de contactarme con el ingeniero Carlos de Régules Ruiz, que es el director ejecutivo de ASEA. ASEA ya estuvo y ha estado presente entre todos los mexicanos, no lo ha hecho mediáticamente, no ha estado en los medios de comunicación. La contingencia o la precontingencia que vivimos en diciembre fue de una manera preponderante la quema de los lodos en Pemex, que tú lo informaste oportunamente en la Franca, y luego esos lodos, había pastizales alrededor de estos lodos, y se prendió y fue cuando vino una de las precontingencias. Lo que hizo ASEA, por eso te digo que sí ya se hizo presente, fue meterle mano a esa área de los lodos donde se procesan los lodos en Pemex, y ya no hay pastizales, ya no volveremos a tener una quema de los mismos que nos llevó a una precontingencia. Entonces, ASEA y Profepa, tú sabes que Profepa maneja el tema de la contaminación en general, pero ASEA se encarga especialmente de los hidrocarburos, o sea, de la contaminación por hidrocarburos, o sea, en este caso, de petróleos mexicanos. Yo no quisiera convertirme en un defensor de ASEA o de Profepa, pero ASEA sí ya se hizo presente en Pemex y también Profepa, y luego se anuncia la visita del secretario de la Semarnar. En los próximos días tengo entendido que el gobernador del estado se reunirá mañana, si no estoy mal informado, con el secretario del ramo, y habrá una gira de trabajo, y yo estoy seguro que allí dará los pormenores de cómo se ha trabajado y cómo se seguirá combatiendo este difícil problema. Miguel, ¿le vas a dar seguimiento personal a este asunto? De tal manera que no pase lo que muchas veces se ha dicho ya viene la reconfiguración. Estamos hablando de reconfiguración, si no me equivoco, desde el 2010, desde que se licitó la anterior refinería que finalmente fue asignada a Hidalgo, y ya estamos en 2016. ¿Ahora sí, en serio? ¿Vas a estar pendiente? Mira, Arnoldo, ya tuvimos una reunión en el mes de diciembre en el Senado, a principios de diciembre, o a finales de noviembre, no recuerdo exactamente la fecha. Ya tuvimos una segunda reunión ya en Salamanca, vamos por una tercera. Yo le estaré dando seguimiento personal, puntual a este tema, pero sobre todo los funcionarios de PEMES que estuvieron el día de hoy, que te quiero decir, que son funcionarios del primer nivel, el doctor Cornejo, que está en transformación industrial de PEMES, es su director general, ya dio fechas. Arrancó ya la reconfiguración el 4 de enero, con estos 544 millones de dólares, y continúa y terminará la reconfiguración, ya nos dio fechas el último semestre del 2018. Entonces, ya hay fechas y hay compromisos, Arnoldo. Muy bien. Finalmente, Miguel, preguntarte, el tema político partidista por ahí, el alcalde de Salamanca, que es panista, bueno, pues trató de ponerle una multa a PEMES, que PEMES litigó. El gobernador Marx ha estado muy crítico, el gobierno federal también, diciendo que deben intervenir, ya incluso con un discurso que se antoja un poco populista. Tú intervienes, no corremos el riesgo ahí de que se enreden los cables partidistas y luego esto entorpezca una solución definitiva o un avance importante en Salamanca. Mire, yo tengo mucha confianza que la reunión que va a tener mañana el gobernador con el secretario Pachao, se pueda destrabar, no diría yo el trabajo porque ya está realizando, sino la comunicación entre el gobierno federal y el gobierno del estado, que nunca se ha roto, pero que necesita ser más fluido para que la ciudadanía esté más tranquila. Decirte que hoy estuvieron invitados las autoridades municipales y las estatales, de último a las diez y media se disculparon. Yo lamento mucho. No llegaron. No llegaron, porque con anticipación se hicimos invitación. Este no es un tema de partidos. ¿Te habían confirmado y no llegaron? Exactamente. Se habían confirmado. ¿Ves como si se están enredando los cables? Exactamente, exactamente. Representante, un representante del gobernador y un representante del presidente municipal. No llegaron, yo lo lamento mucho, yo desde esta tribuna tan importante que tú me das, decirle al gobernador, decirle al presidente municipal, que el peor error que podamos cometer es partilizar y politizar este asunto. Muy bien. Miguel, pues seguimos al tanto. Muchísimas gracias por aceptar la llamada. No, 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 no. Lo agradecido soy yo, Arnoldo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer un enlace en unos momentos más. No, 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 no